qué tal qué tal qué tal ahí probando probando micrófono 1 2 3 1 2 3 3 4 5 6 ya estamos empezando chaburruqueños viernes chaburruqueño todavía no entramos al aire pero ya estamos por entrar en 30 segundos y estamos al aire en unos minutitos más segunditos más y bajamos poquito el volumen para aquello de que no nos vayan a cortar la transmisión por medio de facebook señoras y señores muy buenas tardes tardes noches ya es un viernes más de chaburruco chaburrucos al aire con un servidor jesús valdés tony ávila que el día de hoy desafortunadamente no nos pudo acompañar por algún motivo personal pero saludamos al buen tony y a su papá gracias que estén muy bien gracias a ellos dos y un servidor jesús valdé les estaremos llevando el programa de chaburrucos al aire que el día de hoy tenemos una invitada muy especial ya como lo vieron en las redes sociales y la invitación que hice por medio del whatsapp a todas las personas que nos están escuchando por medio de radio aguas invitarlos para que se quedan porque tenemos un programa muy pero muy 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 interesante porque tendremos la visita y la llamada más bien la llamada de karen oropeza ella es máster en coaching programación neurolingüística y nos estará platicando más a detalle precisamente sobre este tema antes de comenzar con el programa quiero saludar a nuestros patrocinadores como lo es eventos roger luz y sonido que los puedes encontrar por medio de facebook en el facebook así los encuentras como roger luz y sonido y en el teléfono también el 4 4 9 119 98 89 ellos son roger luz y sonido también nuestros amigos de bienestar equilibrio y belleza si quieres comprarte un cubrebocas o una faja ahora para esta navidad quieres esconder las lonjitas pues hay nuestros amigos de bienestar equilibrio y belleza están ubicados en calle poder legislativo número 107 b en el barrio de la purísima aquí en aguascalientes aguascalientes méxico o igual lo puedes hacer contactándolos por medio de facebook o en el whatsapp 4 4 9 9 11 96 71 ellos son bienestar equilibrio y belleza nuestros amigos de sky fitness sky fitness si tú quieres aprender danza aérea pole dance hoy bien zumba pues ellos son los indicados para que aprendas puedes pedir incluso tu clase gratis muestra tu clase gratis muestra al teléfono 4 4 9 116 82 50 ellos se encuentran en avenida ojo caliente mil 624 arriba del 6 como mayor referencia para quienes están ahí escuchándonos ahí es donde puedes llegar para pedir tu clase muestra también nuestros amigos de doctor pc hospital de celulares y cómputo quienes están en avenida gabriela mistral número 202 interior 102 e 2 en el local 2 ahí están todos ellos nuestros amigos de doctor pc hospital de celulares y cómputo quienes también los puedes contactar por teléfono al 44 92 56 83 68 y las tostadas las tostadas estilo jerez este es estilo jerez que son la cabrona botanería y mezcalería ubicada en avenida convención poniente mil 404 en el local número 10 en el mercado guadalupe para mayor referencia el mercado guadalupe déjame te digo está bodega horrera tú caminas unos metros hacia lo que viene siendo la funeraria o la calle jardines eternos y ahí en el mero en la mera esquinita en la avenida convención poniente mil 404 ahí está la cabrona botanería y mezcalería quienes también puedes hacer tus pedidos de tostadas o mezcal y es en el teléfono 4 4 9 5 86 79 78 y bueno 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 vamos viendo a nuestros amigos de facebook saludamos ahí a quienes están conectados en facebook a joaquín estrada nuestro amigo el cuñado mayor ejemijo de ser bonito el cuñado mayor joaquín estrada un saludo dice a un saludo a la original taquería los cuñados como no con todo gusto gracias también está conectado ahí en facebook nancy gutiérrez dice hola y felicidad por tu programa gracias 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 a todos ustedes por estar conectados agradecemos a todos los que se están conectando por medio de facebook al igual que radio aguas quienes nos está siguiendo en todas las partes de la república quiero decir hacer muy específico que hoy nos dimos la tarea de verificar dónde nos andan escuchando y queremos saludar a las personas que nos escuchan en eeuu en específico en chicago y chicago linoise ahí en chicago también hoy nos estuvieron escuchando gracias por estar en la frecuencia de radio aguas y bueno si ustedes quieren participar en el programa lo van a poder hacer sabes tenemos el teléfono en la cabina que es el cuatro cuatro nueve ciento quince pero porque luego no me lo no me lo aprendo así rápido cuatro cuatro nueve ciento quince treinta y dos ochenta y cinco teléfono en la cabina y si estás fuera de aguas calientes solamente tienes que agregar más cincuenta y dos cuatro cuatro nueve ciento quince treinta y dos ochenta y cinco gracias a las personas que se están conectando a tere muy buenas noches un saludo también a mi tocayo chui que seguramente ahí anda trabajando duro como no para todo para todo hay que sacarle para la chuleta porque no verdad que sí hay un saludito al buen chui que también es un chaburruco fan de este programa gracias al igual que ter que es una chaburruca fan dile ya le dije chaburruca bueno que acabas y es cierto tenemos muy buena música al día de hoy y estaremos transmitiendo en vivo desde la cabina de radio aguas como les decía tenemos en unos minutos más la llamada con karen oropesa quien nos estará platicando de programaciones neurolingüística has escuchado tú el tema has escuchado qué es programación neurolingüística pues en unos minutos más ella nos estará platicando todos estos detalles y sabremos a lo mejor cómo llevar una gestión importante en nuestra empresa si eres jefe si eres jefe de alguna organización pues no te pierdas este programa porque ella nos estará diciendo algunos tips algunas sugerencias al igual que sabrás cómo podrás contactar a una mejor comunicación con todos tus empleados en unos minutos más vamos a comenzar el programa de chaburrucos al aire vamos al primer corte musical que tenemos aquí en radio aguas y enseguida regresamos vamos a escuchar algo de marta sánchez no sé si te acuerdas de esta canción desesperada 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 ahí va aquí en radio aguas ya son las 7 con 7 minutos bueno para las personas bueno para las personas que están en facebook déjenme les digo que ya le vamos a marcar a karen porque queramos de hablarle karen karen reiterarles el teléfono es el 4 4 9 115 32 85 bueno hola karen buenas tardes noches tardes noches verdad cómo estás bien muy bien gracias ya te oye la voz un poquito como cortada en cortada pero pero me déjame hago aquí algunos ajustes siempre que estamos ahorita en el en la canción y el mío está mi computadora y todo para que no se escuche con ni nada perfecto a ver a ver vamos a ver si ahí como me escuchas como escuchado ya te escucho mejor si ya sé es que aquí escuchaba un poco desfasado ok bien ya sé ya sé la razón aquí es una falla una falla técnica pero la voy a estar aquí sorteando para las personas que nos están siguiendo en facebook que nos puedan escuchar bien y ahorita en unos dos minutos entramos al aire karen perfecto y aquí estoy al pendiente chui muchas gracias al contrario gracias a ti gracias en facebook también a recordarles allá en facebook a nuestros amigos de facebook que tendremos un evento el próximo 19 de diciembre es muy sencillo este evento es vamos a dar un donativo a la ciudad de los niños con camisetas boxer calcetines o algún juguete nuevo que tú quieras regalar no estamos ahora sí que pidiendo las grandes cosas con lo que tú puedas cooperar con lo que tú puedas donar sabemos que en navidad muchas personas ya traen dinero y pues lo único que queremos hacer es hacer felices a los niños de la ciudad de los niños a lo mejor a ellos no les importará mucho la ropa pero créeme lo que el padre juan gabriel rodríguez le va a hacer mucha falta para poder cuidar a estos chiquitines gracias gracias por todos sus apoyos porque ya han llegado los primeros apoyos las primeras camisetas ya ahí vienen ahí vienen pero no desistan ahí está todavía la solicitud y la convocatoria para que participen en este donativo para la ciudad de los niños ahorita ya entramos al aire con karen hola Chuy ¿cómo estás? ahí voy bien 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 aguántanos aguántanos va 40 segundos y entramos eh ok perfecto ya me escuchas bien ahí no ¿verdad? un poquito desfasado pero creo que sí ah bueno ahorita hacemos la maniobra por la cuestión de las conexiones es eso que me escuchas así pero vamos a hacerlo para que me escuches mejor si bien 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 teléfono para la aquí por medio de facebook también a ver vamos a ver saludos a Cleo Cleo que onda muy que onda Chuy gracias saludos a Flavio también que nos está siguiendo gracias ahí vamos ya al aire ahora sí listo acabamos de escuchar a Marta Sánchez en la programación de Chavo Rucos al aire con Tony Ávila y un servidor Jesús Valdés ya son las 7 con 11 minutos y como les decíamos al inicio del programa que tendríamos una llamada un enlace con Karen Oropesa quien nos estaría platicando precisamente del tema que estamos abordando el día de hoy que es programación neurolingüística y para ello le damos la bienvenida a Karen Karen muy buenas noches ¿cómo estás? Hola Chuy muy bien muy contenta y pues honrada de estar ahorita en el programa gracias por la invitación y pues un saludo muy grande a todas las personas que nos están escuchando que ya vi que son bastantes felicidades gracias gracias Karen por estar conectada y a todas las personas que están conectados que no solamente es en Aguascalientes fíjate nos siguen en muchas partes de la República Mexicana e incluso fuera de México en Estados Unidos también allá nos siguen gracias por todos ellos estar conectados Karen pues como les decíamos tenemos un tema en específico que es precisamente hablar sobre programación neurolingüística pero enfocado a la empresa o aquella persona que es líder o maneja algún grupo de personas en su trabajo y para eso es que te contactamos porque sabemos que tú eres una máster antes de comenzar si quisieras que si quisiera que tú me dijeras todo tu repertorio y todo tu currículum para que las personas te ubiquen más que sepan de quién estamos hablando y quién mejor que ella para que nos diga todo su trayectoria ay pues muchas gracias mira ahorita yo me estoy enfocando en darle un concepto nuevo a todo lo que había hecho desde antes yo soy coach y máster en programación neurolingüística y aparte tengo unas certificaciones internacionales que son como ramitas de la programación neurolingüística que nos ayudan a ver lo que es crear un perfil de lenguaje y comportamiento de las personas y soy neuro speaker es como una conferencista pero trabajo mucho con neurociencias entonces pues mi expertise está precisamente enfocado en esa parte no de cómo percibimos todo lo que nos pasa cómo lo codifica nuestro cerebro y cómo hace o no hace que nos comportemos de cierta manera entonces ahorita lo que estoy haciendo es desarrollar una técnica de mindset para que para ayudar a las personas a que puedan ser siempre su mejor versión de desbloqueen muchas bloqueos que tengan mejor en su comunicación proyecten bien hacia el futuro y logren el éxito que desean y bueno este este tema de renovar las habilidades y competencias lo estoy tomando muy en cuenta porque ahorita todo el 2020 ha sido un proceso de o cambia o cambia sí no hay no hay de otra y las personas que se están quedando un poquito rezagadas que les que tienen cierta resistencia al cambio son las que están batallando más porque persona con la que yo hablo persona que me secaren es que me ha llovido sobre mojado y les digo sabes que no es la única persona todos estamos pasando por lo mismo entonces ahorita que la persona empiece a observarse y ver cómo puede renovarse es lo ideal porque el liderazgo empieza en uno si tú no tienes un autor liderazgo no puedes tener un liderazgo para los demás entonces la plática estoy segura que le va a servir a todas las personas que nos están escuchando tengan un puesto de líder o no como oye excelente cariño entonces esta esta herramienta que en sí cualquier persona la puede desarrollar no es específicamente a digamos a alguien que sea jefe o tenga gente a su cargo sino tú en tu vida personal la puedes desarrollar tú mismo te puedes crear metas objetivos y lo interesante de esta rama que tú nos estás platicando es que si traes en tu mente algunos sueños solamente es cuestión de programarte y hacer una especie de de que es cómo llamarlo una especie de bitácora de actividades para poder lograr tus metas sí bueno sí claro por supuesto pero para que una persona empieza a tener un buen auto liderazgo hablemos en este caso de yo soy una malcaza o yo soy un estudiante o yo soy un empleado normal que que puede utilizar de herramientas de programación de lingüística que me ayudan en este proceso para poder sacar una mejor versión de mí o poder evolucionar como el cambio de este mundo de este 2020 me lo está pidiendo eso va a ser importante entonces yo tengo algunos puntos aquí anotados que me gustaría compartirle a las personas el primero es la inteligencia emocional esta manera de cómo reacciona lo que me pasa me estreso no me estreso me deprime no me deprime me hace generar acción o me hace estar estático va a ser vital entonces que una persona esté consciente de cómo se está sintiendo en en cierta situación que está pasando va a ser muy importante porque porque de ahí depende cómo va a actuar entonces por ejemplo hay personas que se quedaron sin trabajo está bien que te sientas mal que digas chin se me viene el mundo encima pero no te quedes ahí todo el tiempo entonces cuando sabes dominar tus sentimientos o tus emociones de ese momento tu mente se relaja baja el nivel de estrés y automáticamente va a empezar a a idear cómo sacar dinero de otra de otra fuente y me ha tocado ver casos de personas que perdieron su trabajo y empezaron a implementar otras cosas y ahorita les está yendo mejor entonces no todos los cambios han sido fatales a la mayoría de las personas las ha evolucionado en mucho y les ha ayudado bastante la otra el número dos que tengo como punto es el trabajo en equipo y con feedback constante para las personas que están laborando en una oficina es importante que te sometas como líder a un feedback porque cuando tienes un feedback acertivo el feedback es que te den una retroalimentación de lo que no sería un proceso de trabajo que hicieron o una entrega a un cliente entonces hacen un feedback a una retroalimentación de lo que pasó bueno y malo y tú tienes otro punto de vista desde afuera porque se ven las cosas muy diferentes en nuestra mente y nuestra percepción que como los de la otra persona entonces cuando estás abierto a a recibir información eso está padrísimo y no sé si tú te acuerdas pero en cuando nosotros éramos jóvenes o niños nuestros papás que nos decían no vas a hacer esto porque yo lo digo y tantán entonces no te no te acostumbraste a cuestionar si estaba bien o estaba mal o cómo lo estabas haciendo es decir ahorita sí es decir había había como una especie de autoridad que no te permitía que hubiera hubiera esa retroalimentación pues viéndolo en el caso de familia papá e hijos era una autoridad donde imponía lo que él decía y no había cambios verdad así es y ahorita los la manera en como nosotros ya educamos a nuestros hijos están bien observando no que le molesta que no le molesta porque está haciendo esto y tratar de llevarla mejor entonces muchas veces y si a nosotros nos truncaron algunas cosas que queríamos hacer en la vida porque simplemente mamá o papá decían que no ahora te ahora tu hijo te da explicaciones de por qué si quiere lograr algo o hacer algo o meterse alguna clase entonces lo impulsas sí entonces es lo mismo en el en el trabajo tú como líder escuchas lo que está pasando abajo cuando la mayoría de las veces el la persona de mando no se da cuenta entonces tienes una mejor perspectiva y más información que es la clave que tengas más información como líder te va a dar mucha más certeza de tomar mejores decisiones después nos vamos a ir al punto 3 que va ligado con lo que acabo de decir tener una visión panorámica esta capacidad de poder reencuadrar es decir que lo ves desde un lado lo ves desde el otro de arriba de abajo y te adaptas más rápido al cambio hoy por hoy las personas que ven el cambio como un aliado lo superan todo mucho más rápido porque que te asegura que este va a ser el peor año de tu vida nada no sabes qué te va a pasar pero lo que sí te aseguro es que si tú estás dispuesto a ver el cambio como un aliado entonces el día de mañana la vida te da un revés y rápido te vas a levantar o empiezas en tu tu vida este te quedas sin trabajo lo que sea y rápido te cambias porque porque te vas a acostumbrar más rápido a cualquier cambio imagínate si hubiéramos sido los mismos desde que nacimos seguiríamos siendo bebés exacto sí 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 no sí o células no ver tantito entonces el cambio es parte de nosotros sí 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 exacto me ibas a decir algo ah no que imagínate si no evolucionar no evolucionar entonces estaremos hablando de que todos seríamos todavía unos pequeñitos y el mundo sería vida de pañales no todo el día exacto sí ahora las situaciones complejas que vivimos y lo digo en en a nivel personal tú ponte a pensar cuántas veces has vivido situaciones bien complicadas y las cosas maravillosas que sacaron de ti que no hubieran podido salir si hubiera sido tu vida todo 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 toda frescura pan relajación y todo a gusto no entonces hay que hay que estar dispuestos precisamente a adaptarnos ese cambio y ahorita el 2020 nos está dando una lección tremenda la verdad es tremenda entonces recomendación adáptate al cambio el punto número cuatro es el autoliderazgo el autoliderazgo y la automotivación y eso empieza en ti cada persona tiene que buscar cómo ser su propio líder uno y cómo automotivarse porque si no estás motivado no haces las cosas y punto número dos como líder los que son líderes los que son mamás son papás también que son líderes de su casa cómo buscan el el motivar a las personas que están debajo de ellos y cómo los hacen que que ellos mismos también puedan empezar a ejercer este autoliderazgo tú sabes alguien obligado no hace bien las cosas y alguien motivado te da hasta un plus entonces es importante estar observando también a la gente con la que trabajas y verlos cómo puedes tú impulsarlos a darles estímulos para que se motiven pero es desde su perspectiva no desde lo que yo pienso que los va a motivar entonces hay que tener un poquito más de observación para empezar a dar esos estímulos a a la persona que trabaja contigo para que esté feliz ahorita hay una tendencia de trabajar la felicidad en el trabajo y todo esto maravillosa y hace que los resultados sean mucho mejor en el trabajo aquí quisiera hacer un paréntesis es decir que la cabeza es muy importante que él mismo sea un autoliderazgo que él mismo se haga un coco wash Karen es decir si la cabeza anda mal sus empleados andarían mal también si es muy común que cuando la cabeza está mal este todo todo lo que hace la cabeza se esté ahí se me fue la palabra se replica hacia abajo aunque es muy normal entonces hay que tener mucho cuidado del líder como está porque porque muy probablemente como buenos seres humanos que somos aprendemos aprendemos más del modelado de la otra persona sabe de copiar las actitudes y los movimientos y los ademanes y todo esto que de lo que nos dice así aprendimos de nuestros padres entonces eso lo seguimos replicando toda nuestra vida hay que tener mucho cuidado como líder como estoy si estoy mal hay que tratar de de solucionar eso lo más pronto posible para que porque mi gente va a estar mal también si entonces todo se 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 vuelve un caos horrible pero cuando yo me doy cuenta que estoy mal y empiezo a cambiar y empiezo a hacerlo consciente empiezo a ejercer mi autoliderazgo al mismo tiempo le doy el ejemplo a los demás entonces empiezan a replicar lo mismo ok eso está esto está forma parte de de los principios que que cada persona debe de tener siempre o sea tú ves en una casa que la mamá anda deprimida y cómo están los niños caídos súper desordenados más ajá o sea es un caos esa casa pero si la mamá está bien los niños están también súper bien se nota es lo mismo en la empresa muy bien el siguiente punto te quiero que decir que yo tomé un poquito de de tus clases leí tu artículo y el siguiente punto según yo tengo es innovación y creatividad verdad así es chui correcto mira la innovación y creatividad es lo que nos hace que que salgamos rápido del proceso del cambio cuando empieza a cambiar nuestra vida salimos de nuestra zona de confort entonces estar siempre pensando cómo puedo innovar cómo puedo ser más creativo o que pueda ser diferente es cuando se dan unas ideas maravillosas y tú viste luego luego salieron con la contingencia salieron las caretas y toda la variedad de cubrebocas que hay y y luego luego los los este y bueno una de cosas que la gente empezó a innovar padrísimo y deja de eso como la mayoría de las personas nos tuvimos que subir al internet y empezar a innovar y a poner y ofrecer cosas diferentes porque la experiencia del cliente ahora para las personas que tienen productos ahora cómo les haces la experiencia del cliente si no están en tu local entonces tienes que ser creativo en ver cómo los involucras ahora entonces eso es bien importante cómo tú puedes salirte de tu caja de pensamiento y piensa de otra manera diferente eso te va a ayudar bastante excelente muy bien el siguiente karen es vamos bien capacidad de resolver problemas cuando tú piensas soy más grande que mis problemas tu cerebro automáticamente se va a poner a pensar en soluciones a que si tú estás pensando híjole es que tengo tantos problemas tu cerebro se va a encargar de hacerte ver chiquitito 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 que tus problemas son gigantescos si entonces tienes que aprender a precisamente cómo cómo le vas a hablar a tu cerebro si la la lingüística ayuda a eso entonces piensa soy más grandes que más grande que mis problemas o tengo la capacidad de resolver cualquier problema y lo ves todo completamente diferente ahora sí que conozco gente que dice venga échame otro problema puedo con él así así o sea ya no los evades ahora los afrontas y eso te va a ayudar mucho madre haciendo un poquito de ejemplo con una corrida de toro es decir un torero ahora sí voy a por el término que voy a decir un torero que no tenga valentía y que no sea que no se agarre que sea que sea entron pues va a decir no ya no me echen otro toro aquí es algo más o menos así no si vienen los problemas vengase que se venga el otro y que venga otro y que venga el otro no más o menos sí claro tienes que estar consciente de que cuando quieras hacer algo y decir voy a estar bien hasta que no tenga problemas híjole pues quedate sentado porque vas a esperar mucho tiempo de verdad y tú puedes preguntarle a diez personas ahorita que tenga cerca y las personas nos están escuchando cuántas personas en este momento no tienen ningún problema y nadie te va a decir yo todo el mundo que tenemos nuestro saquito de cosas entonces también estos problemas cuando los afrontamos y decimos soy más grande que mis problemas encuentras soluciones rapidísimas rapidísimos imagínate que tú piensas soy más grande que mis problemas entonces es como si tú en ese momento tienes la capacidad de inclusive sostenerlos en tu mano y elegir a ver cuál quiero resolver primero lo puedes ver así de fácil así de sencillo el chiste es que empiezas a educar a tu mente para que no se sature por por mala información que ya tiene ahí dentro la mala información que es que la situación está muy difícil o sea lo que escuchamos constantemente la mala situación este las personas están enfermando de COVID se están muriendo y eso te empieza a llenar de miedo los negocios están cerrando y te empiezas a llenar más de miedo entonces tu problema empieza a agarrar fuerza y lo que yo quiero con esto es que tú tengas la capacidad de voltearlo porque todo está en tu mente y en tu mente tú vas a elegir elegir decir sabes que ok estoy de acuerdo en que estamos pasando una situación compleja pero yo tengo la capacidad de salir adelante de esto y cuando tú decretas eso es impresionante todo lo que puedes hacer y cómo cambia y concibe tu fisionomía ¿sale? sí, sí, cierto ¿vamos bien? vamos bien, vamos bien, muchas gracias, vamos el otro vamos el otro vamos, inspirar ¿por qué? porque cuando tú ya te demostraste a ti mismo porque lo haces por ti ok, te demostraste a ti mismo que tienes otras habilidades, que tienes otra manera de pensar, que tus competencias se perfeccionaron y estás haciendo bien las cosas la gente con la que estás trabajando voltea a verte y dice wow, yo quiero ser así, yo quiero hacer lo que esta persona logró a pesar de la adversidad en tu casa, tú como madre, como padre, igual empiezan a ver tus hijos que se puede, que los problemas se resuelven y que no se va a acabar el mundo y que todo es temporal entonces eso hace que otras personas digan oye, sí, yo quiero, yo quiero ser, tú me inspiras tú haces que yo me motive para ser lo que yo quiero entonces eso es lo que realmente un líder este, te va a provocar inmediata inspiración ¿estás de acuerdo? sí, sí, sí vámonos vámonos con el otro ah bueno, nada más quiero hacer un pequeño pausa no, no vamos a cortar, solamente en Facebook ahí te mandan saludar Adri Fernández, dice saludos a Karen Joaquín Estrada, dice también comenta, los peces se pudren por la cabeza es su comentario de Joaquín, muy cierto sí y este, déjame ver qué más Jonathan también dice excelente tema, excelente información gracias y bueno, sigamos ahora sí Karen no te quería interrumpir solamente los comentarios que van saliendo en Facebook era lo que muchas gracias excelente no, padrísimo para mí saber que están que están contentos y que les gusta la información que les estamos dando y que les sirva eso es bien importante exacto, sí, sí, sí vámonos con el otro punto número nueve punto número nueve excelente comunicación y negociación y aquí ojo mucho ojo porque porque tenemos que tener en cuenta tres cosas que nos pasa de manera natural cuando nos comunicamos uno generalizamos cuando tú generalizas normalmente quitas el sujeto de la oración digo, perdón todo es lo mismo más bien cuando generalizas todo es lo mismo entonces si tú le preguntas a la mujer todos los hombres son iguales son iguales oye ¿por qué? todos son diferentes este entonces hay que hay que tener bien claro que no todo es igual no todo va a suceder igual entonces si 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 en la información de la televisión te están generalizando como todos ser selectivo de decir a ver espérame ¿realmente todos? entonces cuando tú paras haces este stop consciente y te cuestionas lo que estás escuchando dices no, espérame yo estoy viendo otra cosa y yo puedo cambiar la segunda parte que hacemos es omitimos y ahí sí omitimos al sujeto de 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 una oración ¿quién está haciendo la acción? ¿sí? y es por ejemplo la la te voy a poner un ejemplo muy bobo inclusive ¿no? la clásica mamá que le dice al hijo a ver Juanito pásame el de este que está arriba de la de esa ahí en el cuarto por favor entonces ¿de qué estamos hablando? y este tipo de situaciones puede traer muchísimos problemas de comunicación y la tercera es que distorsionamos la información entonces si si eso eso depende del criterio de cada persona y cada persona va a pensarlo diferente no sé si ustedes recuerden varios programas de 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 comedia que salían en televisión entonces el albur el doble sentido y todo lo que empiezan a decir los comediantes y tú te empiezas a imaginar una cosa totalmente distorsionada bueno sexual o cosas así resulta ser algo muy muy bobo es cierto y eso es precisamente porque así funciona nuestro cerebro para hacerlo más ágil y poder procesar la información más rápido va a tender a distorsionar a omitir y a generalizar las cosas que tenemos que hacer nosotros para cambiar eso ser más específicos entonces en programación neurolingüística tenemos algo que se llama modelo de precisión y siempre es preguntar qué cómo cuándo dónde para qué para quién y cuánto y traten de utilizar lo menos posible el por qué te va a abrir mucho más información esas preguntas en caso de que tú tengas una duda o quieras comunicarte mejor sí y la negociación es escucha a la otra persona cuáles son sus objetivos sus intereses en una negociación plantea a los tuyos y trata de llegar siempre a un punto medio en donde lo ideal sea ganar y ganar si tú te impones en una negociación el resultado después no va a ser el correcto entonces hay veces que como jefe digo como líderes o a cargo de una de un puesto que tenemos personal tenemos que imponer cosas que se tienen que hacer pero ahí está la magia de saber decir las cosas de tal manera que la gente esté contenta de hacerlo no que se sienta obligada a hacerlo al final de cuentas se le está pagando eso no no tiene ningún cambio sí pero la actitud es la que nos va a ayudar a que se vean mejores resultados aquí y en donde quieras en cualquier parte del mundo gente motivada va a funcionar mejor igual en la casa igual con tus amigos con tu pareja ¿sale? gente motivada funciona mucho mejor para todo y me voy con el último punto querido Chuy que dice desarrolla tu propia filosofía de liderazgo y eso sí está enfocada al contexto que tú quieras ponerle si tienes tu puesto de trabajo en este puesto de trabajo tú has visto que hay cosas que que se están están funcionando bien manténlas manténlas o sea una filosofía de líder puede ser permanezco un estado de excelencia por ejemplo otra puede ser es vital para mí escuchar lo que el otro tiene que decirme o aprendo de escuchar del otro ¿sí? entonces estas filosofías van a ser estos preceptos que las personas van a tener en su cuando están ejerciendo su liderazgo y tú puedes escuchar cualquier conferencia motivacional de los mejores líderes del mundo y te van a estar transmitiendo su filosofía constantemente constantemente eso no puede separarse del líder ahora lo que yo propongo es que cada quien de acuerdo a su experiencia la vaya armando si vas a tener cosas que se asemejan a lo que tiene Steve Jobs por ejemplo dices no si eso me encanta yo lo aplico para mí pero tú también vas a tener las tuyas por ejemplo hay una que yo tengo que me fascina y no me lo vas a creer pero yo la la descubrí en un sueño estaba pasando por una etapa de mi vida muy complicada estaba divorciando y yo tenía mucho miedo y de repente estaba soñando algo la verdad es que no me acuerdo que estaba soñando y unas palabras se escucharon con una voz de hombre que me decían aprende y evoluciona y desde ese momento que ya son 11 años desde ese momento es mi mi punto número uno en mi filosofía personal aprende y evoluciona y me ha servido para muchísimas cosas entonces bueno igual si alguien se identifica con aprende y evoluciona adelante ¿no? decrétenlo y van a ver aprende y evoluciona y van a ver cómo los cambios se hacen muy rápido muy muy rápido y estamos abiertos precisamente a todo todo lo que se venga que sepamos que tiene un inicio y un fin excelente oye Karen y este último punto yo creo que es esencial todos son son importantes pero este es esencial porque aquella persona que no desarrolle su filosofía pues digamos que estaríamos hablando de una persona que se va a sentir frustrada que se va a sentir que no ha logrado sus objetivos por eso es que este último punto desarrolla tu propia filosofía del liderazgo sería la esencial ¿no? para poder llevar a cabo todos tus objetivos sí definitivamente y tiene mucho que ver con una con la confianza que tienes en ti mismo como como si tú crees en ti si tú te valoras y tú sabes que puedes dar mucho lo haces pero si no crees en ti entonces ya no se puede hacer gran cosa y creyendo en ti es cuando te empiezas a sacar estas frases que te van a impulsar y van a inspirar a otros ¿vale? y bueno hay otras otras técnicas que también me gustaría compartirles aparte de de estos 10 puntos que se me hacen súper importantes no sé si tengamos tiempo Chuy o repasamos estos 10 puntos nada más los volvemos a decir rápido para la gente que nos está escuchando y de repente se le escapó alguna adelante si quieres repetirlos y ya nos dice los demás adelante adelante va bueno entonces estos primeros 10 puntos para que tú puedas desarrollar o potencializar tus habilidades renovarlas como liderazgo como líder perdón son 1 inteligencia emocional gestión de emociones y control de estrés 2 trabajo en equipo y con feedback o retroalimentación constante 3 visión panorámica capacidad de reencuadre y adaptación al cambio 4 autoliderazgo y automotivación 5 fíjate que ese se nos escapó ese no lo dijimos el líder coach ahorita se los platico ese se nos escapó ahorita lo vi líder coach es comunicación motivación planeación estratégica e impulso de talentos 6 innovación y creatividad 7 capacidad de resolver problemas 8 inspirar 9 excelente comunicación y negociación y 10 desarrolla su propia filosofía de liderazgo y les explico rapidísimo entonces me da chance lo que es líder coach el líder coach es aquel líder que va a estar comúnmente se dice coacheando a su gente las va a estar entrenando pero es una persona que a su vez tiene una comunicación asertiva excelente es decir sabe decir las cosas con las palabras correctas en el tono correcto en el momento correcto a la persona correcta y en el lugar correcto sabe motivar a su gente porque sabe escucharla entonces sabe escuchar a la gente la motiva sabe cuándo motivar y cuándo ponerles un reto no nada más se impone sabe planear estratégicamente y esto quiere decir que no nada más hago una planeación de metas y ya bye bye y a los tres meses ya no tengo nada de planeación y sigo haciendo todo el resto del año como Dios me dio a entender y no hice nada de lo que me propuso al principio y esto es importante impulsa los talentos de las personas con las que trabaja porque porque normalmente si los demás empiezan a desarrollar sus talentos tú vas subiendo y vas subiendo y hay mucha gente que dice es que ¿cómo le voy a desarrollar talentos al de abajo si luego me van a correr por él? entonces si tu caso en la empresa en donde estás es ese perdóname pero no es la empresa ideal para ti que bueno que te puedan correr pero una buena empresa que sabe el potencial que tiene que se desarrollen los talentos en las personas es una empresa que no tiene límites y que va a estar manteniendo lo más que pueda a los talentos que que se están desarrollando una persona motivada y con su talento de desarrollo ¿tú crees que se va a empezar a ir a buscar en otro lado? no la mantienes más cerca más tiempo contigo ¿sí? y ahora nadie es indispensable las empresas deben de tener un esquema de trabajo tal en donde sepan que a los dos tres años es muy probable que algunos se vayan y si es que duraron tres años ¿sí? pero es una una constante ya muchas empresas están habituadas a esto pero te digo que tú desarrolles el talento va a hacer que esa persona esté contenta esté feliz trabaja a gusto sea muy productiva ¿vale? entonces bueno me gustaría compartirles por último este unos consejos que yo les doy para que estos pequeños hábitos negativos que tienes los puedas hacer hábitos de éxito ¿sale? solamente son sugerencias hazlas hazlas lo más que puedas y vas a empezar a ver cambios sugerencia veintiún días esa es la parte para empezar a hacer un cambio de hábitos veintiún días ¿por qué veintiún? ¿por qué por qué veintiún días Karen? bueno Karen 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 ahí se no está ahí Karen Karen espérame espérame si me escuchas ah Karen Karen no 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 perdona vamos a retomar la llamada a ver ahí fue un error técnico pero ahorita lo lo resolvemos ya estamos marcándole a Karen nuevamente aquí estoy ahí está Karen Karen no te me vayas listo ahora sí estábamos en veintiún días ¿por qué veintiún días? sí exacto ok ahí va uno conocete y aprende de ti mismo constantemente recuerda que no eres el mismo siempre estás en evolución aunque no quieras entonces hasta comprobado tus células son diferentes de un año a otro eres otra persona entonces ten como costumbre conocerte y redescubrirte todo el tiempo dos medita diario cinco minutos no sabes la cantidad de beneficio que tiene meditar meditar es simplemente cierras tus ojos respira concéntrate en tu respiración nada más tratando de dejar solamente este concepto de respirar de ver como entra el aire y como sale y cinco minutos y vas a empezar a ver la diferencia otro consejo es haz afirmaciones poderosas de ti mismo frente al espejo esto es un impacto de un impacto impresionante cuando tú te pones frente al espejo te ves a los ojos si te dices eres una fregona o sea hasta te pones bueno ponlo en masculino eres un fregón hombre es lo máximo porque tu cuerpo empieza tu cerebro empieza a tomarlo todo como es como una afirmación pero igual si le dices como nosotros las mujeres a veces decimos ay no ve nomás estas locas esas panzas mira mis arrugas ay no ya estoy bien viejita que tu cuerpo te va a decir tu cerebro te va a decir ok mi reina ha concedido concedido mamacita entonces dite cosas positivas estas afirmaciones que te van a ayudar a llegar a donde tú quieres ser tu aliado no tu enemigo no te pones el pie ¿sale? creen y es el siguiente punto creen y en tu poder del logro si algo se te ocurrió y quieres hacer algo en cualquier contexto de tu vida créelo créelo porque en algún momento lo vas a lograr y no sabes a lo mejor inclusive como pero lo vas a lograr y te lo garantizo y te garantizo que conoces una persona que siempre te ha dicho yo no sé cómo pero lo voy a lograr ándale entonces ahí es cuando dices wow y eso lo dices para ti si alguien va a creer en ti que seas tú primero en ti mismo porque si tú te la crees los demás también se la van a creer ok el siguiente punto es sé congruente entre lo que piensas dices y ya haces porque la gente es lo que va a percibir su congruencia si no está siendo congruente van a sentir algo diferente van a decir mmm ay no esto no me late ay no esto como que no no, no está siendo honesto algo esconde ¿sí? entonces cuando tú tienes esta congruencia en ser lo que piensas y lo que dices entonces ahí ya estás alineado pues enfoca tus acciones para lograr lo que quieres ten cuidado porque muchas veces nos vamos con la finta de enfocar nuestras acciones para sobrevivir y punto no hay más ¿sí? y así se nos va la vida ok entonces si estás esperando una temporada perfecta para hacer algo pues es muy probable que a lo mejor no lo llegues entonces ahorita enfoca tus acciones para lo que sí quieres no desenfoques el punto final ok lleva una bitácora de tus éxitos y aprendizajes porque el que tú tengas un pequeño diario y en las noches te empieces a hacer el hábito de escribir de elogiarte de reconocerte tus hábitos perdón tus logros tus éxitos va a hacer que te la vayas creyendo hay gente que me sacaron tengo miedo al éxito imagínate toda la gente dice wow sí el éxito pero te lo juro que si tú preguntas hay dos o tres personas que dicen no yo no tengo miedo al éxito porque no saben como siempre se están enfocando en lo negativo que tienen entonces dudan de si lo pueden lograr entonces cuando tú empiezas a ver tus logros día con día te acostumbras a tener logros y aprender claro también lleva una bitácora de tus fracasos porque ahí es un aprendizaje tremendo que nadie en ningún lado te lo va a enseñar así que es importante también aprender del fracaso haz lo que puedas con lo que sabes y eso lo hacían nuestros abuelos nuestros abuelos aprendían un oficio y de ahí se arrancaban no sabían ni cómo estructurar una empresa y allá andaban muchos la hicieron súper bien y nosotros en nuestra generación tienes que estudiar la licenciatura y la maestría y un posgrado y el bueno quien sabe que tantos estudios nunca terminas de estudiar entonces vas creciendo y piensas que nunca es suficiente entonces creo que es más valioso la persona que hace todo lo que puedo con lo que sabe que la persona que sabe mucho pero no hace nada con eso que todo el conocimiento se lo guarda y el último punto es todo lo que haga hazlo con pasión y diviértete diviértete porque estás ahí por alguna razón hay gente que dice sabes que Karen yo estoy en un puesto muy bueno pero no me gusta entonces ahí es cuando yo les ayudo a que reencuadren precisamente en qué cosas de ese trabajo si les gustan digo porque por algo están ahí entonces cuando llegamos a fusionar para lo que son buenos lo que la gente necesita y lo que a ellos les apasiona hacer encontramos su misión de vida y la gente se despunta así rapidísimo y son felices porque al final de cuentas la felicidad es un estado de ánimo que uno decide tener entonces yo les recomiendo a todas estas personas que nos están escuchando que practiquen estos pequeños cambios en su vida para que puedan desarrollarse más para que se puedan sentir que sus habilidades están ahora sí a la altura de las circunstancias sus competencias están bien y no tan fácil los los voltee la ola como comúnmente se pudiera decir sí sí un nombre excelente Karen pues fíjate que ahora sí que nos dejas con muy buenas palabras tu filosofía también me encantó es una de las que vamos a tomar para poderlas desarrollar aquí en Radio Aguas y muchas gracias por la llamada no te quiero colgar sin antes que tú también nos digas aparte de tu filosofía que nos has compartido si nos puedes regalar una segunda llamada una segunda entrevista o plática más bien pues sería muy gratificante a lo mejor ya desarrollando en específico alguno de estos 10 puntos que nos diste para poderlo platicar con el auditorio ¿cómo ves? Sí con todo gusto lo programamos adelante ahora sí que la gente que nos escucha que nos diga qué tema le gustaría que ondeáramos más y con todo gusto y para la gente que diga ¿sabes qué? a mí me interesa hacer el cambio entonces yo le sugiero a las personas que estén pendientes de mis redes porque voy a hacer un entrenamiento de 21 días empezando el año y ahorita en unos días más vamos a lanzar perdón una convocatoria para que se empiecen a inscribir entonces van a ser 21 días impresionantes donde la gente va a poder sanar y reconciliarse con su 2020 y va a poder estar con todo en el 2021 ¡Wow! excelente y una muy buena noticia para que nos la puedas anunciar aquí ya sabes tienes la invitación hecha para que en cualquier momento ya cuando tengas bien concreto este proyecto esta nueva nueva idea pues que nos la compartas y poderla dar a conocer aquí con nosotros ¿cómo ves? sí con todo gusto porque esto va a ser a nivel internacional si la gente que nos está escuchando de otro país que quiere formar parte lo va a poder hacer entonces está abierta la convocatoria con todo gusto nada más les pido que me sigan en mi página una se llama Karen Oropesa Oficial es todo junto y la esa es la de Facebook y en Instagram es Karen Oropesa guión bajo oficial ok muy bien muy bien muy bien Karen pues muchas gracias por haberme tomado la llamada realmente creo que los comentarios ahí también me están diciendo saludos saludos Noelia Navarrete dice que le gustó mucho el tema también y pues bueno como te digo aceptar el que me aceptes la llamada fue muy padre y esperemos que tengamos otro encuentro y si se puede pues ya de manera presencial pues mucho mejor aquí ya en la cabina pues platicaríamos y si surgen algunas preguntas algunas dudas pues las estaremos desarrollando como ves me parece excelente y en la cabina sería maravilloso yo por mi puesísima para estar ahí acompañando a los en vivo con todo gusto muy bien Karen algo más que deseas agregar nada más recordar si te quieren contactar para alguna empresa o alguien también puedes dar algún teléfono para que tú puedas dar alguna tallera alguna conferencia muchas gracias muchas gracias mira pues agradecerles también el que el que me hayan invitado para mí también es un honor estar estar aquí representando dignamente a las chaborrucas eso y este y bueno recordarles las páginas de facebook karen oropeza oficial todo junto instagram karen oropeza guión bajo oficial y mi celular para que me manden whatsapp 449 279 90 87 con todo gusto también puedo agendar coaching virtual para la gente que necesite así como que urgente o algo para sus empresas estoy a la orden muy bien karen pues nuevamente bienvenida al club de chaborrucos al aire claro que si ya pronto nos veremos ahí en cabina en vivo y a todo color gracias karen mira ya nada más para cerrar dice alusha la cux saludos mi estimado chuy ah bueno ese va para mí pero de todos modos saludamos a luxa a luxa que nos está siguiendo gracias karen pues nuevamente agradecerte que me hayas tomado la llamada estoy muy contento porque me tomaste la llamada y desde días atrás estábamos ya programando esta plática esta charla que me fue muy rica muy amable muchas gracias por tu llamada y estamos en contacto pues claro que si te mando un abrazo chuy y bueno estamos en contacto y saludos a todos los que nos estuvieron escuchando y viendo bueno viéndote a ti muy bien karen pues muchas gracias adiós nos despedimos bye 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 bien pues a las personas que están por medio de radio aguas prácticamente ya estamos terminando el programa vamos a un pequeño bloque musical pero regresando nos despedimos del programa del día de hoy que me gustó muchísimo estuvo muy padre vámonos con algo de aquí tenemos en la programación de mecano el club de los humildes aquí en radio aguas ahorita regresamos bien y allá en facebook dice joaquín estrada un saludo para los dos karen oropesa e israel gracias mi joaquín gracias que también quiero decirle que cuando lo invitamos a él también fue una plática muy motivadora muy padre joaquín está pendiente de que armemos otra plática también para las personas que nos están siguiendo gracias nos despedimos de facebook gracias por haberse conectado quiero recordarles que también nos pueden seguir por spotify si no escucharon toda la entrevista bueno no no entrevista toda la plática puede seguirnos en spotify y nada más búscanos así como radio aguas y ahí vamos a estar con todos los programas que tenemos aquí de chavos rucos agradecerle a todos los que estuvieron conectados gracias nuevamente decirle adiós gracias por abrir este micrófono y poder compartir con todos ustedes una noche más de chavos rucos alegre gracias nos despedimos de facebook adiós adiós